Hola, ¿qué tal? Yo soy El Cichoy. He trabajado más de 15 años en el área de marketing de empresas de consumo masivo. He manejado campañas internas, externas, siempre relacionadas con los consumidores. Toda base comercial necesita interactuar con diferentes públicos. Es por ello que desde que tú entras a una empresa, ya estás empezando a hacer todo un tema de comunicación, tanto verbal, no verbal, es el marco de toda etapa comercial. El comunicador no solamente es aquel que da el mensaje, sino también maneja todos los procedimientos e integrar todo lo que es el tema de la comunicación para poder llegar hacia ellos. Es el pilar de una empresa, porque tú logras hacer que todas las áreas se integren. Es importante que hayan carreras de comunicación integral, porque es una carrera muy apasionante que hoy por hoy está abriendo muchas puertas y muchas oportunidades laborales. Y sobre todo es muy gratificante, porque lo que tú quieres lograr lo vas a hacer llegando a tu público objetivo.